¿Qué tal ha sido compartir con los personajes y actores venezolanos? Estar juntos, retroalimentarnos en el humor, en el trabajo, en el oficio, ¿no? Y ha sido muy, muy bonita la experiencia, después de que todas las estrellas estén llenas, invito a toda la comunidad peruana y también a toda la comunidad venezolana que venga a reventar la sala aquí en un millón. Ah, no, no, perdón, no, quiero un millón y medio. Quiero que medio millón de venezolanos venga a una nueva persona. Y así será. Listo, Patricia, una invitación a toda la gente de Perú Show, entonces. Amigos de Perú Show, los espero a ver un matrimonio inesperado desde el 4 de agosto en toda la sala. Vamos a ir a ir, no son poquitos, que necesitamos reír. Listo, tu trabajo es Janina Alcosta, Janina. Cuéntame un poquito sobre este estreno de la película. Bueno, estamos felices. Estábamos muy a la expectativa de qué tal había quedado la película. Por fin lo logramos, ya la vimos y está espectacular. De verdad que todos hemos sido invitados a partir el 24 de agosto. ¿Qué tal ha sido interactual con estos personajes? Uy, yo feliz. Cuando me dijeron quién era el elenco, yo estaba así, ¡ah, qué nervio! Porque gente muy capa que trabaja aquí desde hace muchísimos años y amé. De verdad, aprendí muchísimo de cada una de ellas. Perfecto. Entonces, una invitación para toda la gente de Perú Show que no se quedan a ver. Claro que sí. Todos tienen que venir a partir del 24 de agosto a ver qué matrimonio inesperado porque está muy, 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 muy bueno. Y quiero invitar a todo el público de Perú Show a que vengan el 24 de agosto al estreno de un matrimonio inesperado. Una película que se van a divertir, pueden venir en familia, con amigos y no se las pierdan. La señorita se casó con mi patrocinado y ella obtuvo todos los beneficios que tiene una ciudadana peruana según la Constitución del 93. ¿Es cierto eso, señor? ¿Qué cosa? Que está casado. Ah, eh, sí, yo me casé con ella, por religioso. La próxima semana es el civil. Si en 10 días usted no me entrega la partida de matrimonio, todo el peso de la ley le va a caer encima. David, dile que estas son las condiciones. Ceremonia privada. Cada quien vive en su casa y no hay besos, David. Sí, acerto. ¿Y dónde van a vivir? Vamos a vivir en el hotel. ¿En el hotel? La habitación está linda. Vamos a necesitar una habitación en el piso familiar. Tú dejaste que se ofreguen en este piso precisamente. Bienvenido al hotel. ¿Ya tuvieron sexo? Se quedó pendiente a festejar nuestra luna de miel. Claro. Entonces... Creo que... ¿Ustedes alguna vez han ido a la reunión de Venezuela? Para la gente de Perú Show, un abrazo con mucho cariño. Y los invito a ver a partir del 24 de agosto un matrimonio inesperado. Les invito a toda la gente de Perú Show a que no se pierda a partir del 24 de agosto a todos los cines a nivel nacional. Un matrimonio inesperado que está súper linda, divertidísima y hay mucho amor también. Un beso para todos. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!